Muchos de nosotros hemos soñado con escapar de nuestra vida cotidiana en busca del paraíso, pero pocas personas, si es que hay alguna, llegan a realizar este sueño. Este no es el caso de David Lashin. Encontró su vida ideal en una desierta isla tropical frente a la costa de Australia hace más de 30 años y no ha mirado hacia atrás desde entonces. David comenzó su vida en la industria alimentaria, pero renunció para seguir una carrera en consultoría. Dice que se sorprendió al descubrir que las mismas empresas que antes lo habían ignorado ahora le estaban pagando miles de dólares por sus consejos. Se convirtió en el presidente y juntos acumularon una fortuna con su empresa valorada en más de 10 millones de dólares australianos en su punto máximo. El mercado estaba caliente, todo se veía positivo y David tenía propiedades en las que vivía con su esposa e hijos. La vida iba muy bien y todo estaba en color verde. Luego, de forma inesperada, en 1987, la bolsa se derrumbó. Empresas de todo el mundo estaban perdiendo valor a un ritmo vertiginoso a medida que todo el mundo se apresuraba a vender sus acciones. En el espacio de unos pocos días, la compañía de David se había vuelto inútil. Él dice que nunca vio el dinero tan real o tangible, ya que simplemente era solo una figura en una hoja de papel. Cuando se despertó, la hoja de papel ahora no tenía valor y ya no era multimillonario. David dijo en una entrevista Sobreviví físicamente, pero mentalmente fue difícil. Me sentí como un completo fracaso a pesar de que el accidente no fue mi culpa. No había nada que pudiera haber hecho para detenerlo, pero me sentí como un fracaso. A medida que pasaba el tiempo, David lentamente comenzó a perderlo todo. Su esposa e hijos lo abandonaron. No podía pagar los reembolsos de su casa y no sabía qué hacer. El 11 de noviembre de 1991, el banco vino a tomar posesión de su casa y se pasó la mañana en la sucursal rogándoles que le permitieran devolverlo en pequeños incrementos, pero fue en vano. David podría haber vuelto a la consultoría en teoría, pero dice que no quería arriesgar su salud mental al hacerlo, ya que el accidente lo había afectado tanto. Fue entonces cuando conoció a otra mujer y nació una nueva idea. Cuando su nueva compañera sugirió escapar de la realidad y vivir aislados, David inmediatamente se dio cuenta. Creció en el agua y sabía que sus habilidades de supervivencia podrían ayudarlo si se mudaba a una isla. Pensó en alejarse de todo y la idea de vivir la vida con solo lo mínimo le atraía. Al final, su entonces pareja decidió dar marcha atrás a esta idea, pero David no pensaba retractarse. Tuvo que convencer a los inversores para que financiaran su idea y decidió proponerles el plan de construir un resort en la isla. Podría vivir ahí mientras los veraneantes exploran durante sus vacaciones. Por supuesto, a David no le importa si los turistas vinieron o no. Lo único que quería era una ruta a la isla donde pensaba vivir. Los inversores y David viajaron a la isla llamada Restoration para inspeccionarla y hacer planes para su resort de 16 habitaciones. David dice que pasó el día pescando, corriendo como un niño pequeño, y descubrí las ventajas de la vida en la isla. En ese momento, supo que este era el lugar donde quería vivir. Al regresar, los inversionistas redactaron sus planos y obtuvieron la aprobación para el permiso de construcción. Sin embargo, los aborígenes nativos presentaron una objeción y los planes tuvieron que cancelarse. David se mudó de regreso a la isla, de la cual ahora era dueño de un tercero. Llegó a aquella isla con una maleta pequeña que contenía un poco de ropa, chile en polvo y un cepillo de dientes, o descrito más exacto en sus propias palabras, tres camisas, dos pantalones cortos y bañadores, una linterna decente, un par de libros, un frasco de chile en polvo, un poco de pasta de dientes y mi cepillo de dientes. Eso fue todo lo que a David le pareció importante para comenzar una nueva vida apartada de todos. En la isla, había una choza en la playa de la Segunda Guerra Mundial en la que David solía dormir. Inicialmente, los aborígenes eran hostiles hacia su nuevo vecino, ya que él había sido parte del trío que intentó apoderarse de su tierra, pero ahora David dice que cuando muera, planea devolverles toda la isla. Una vez al año, David hace un viaje a una tienda de supermercado grande en el continente, y tiene conexiones con los trabajadores del arrastrero de langostinos que lo llevan. Pasa una semana en la ciudad antes de empacar todas sus compras y empacarlas ordenadamente. David dice que los trabajadores del arrastrero disfrutan de venir a su isla y relajarse con él allí y que él disfruta subirse a los barcos mientras ve la televisión y usa internet. Pero seguro te preguntarás, ¿de dónde consigue el dinero para hacer estas compras? Pues bueno, algunos turistas que conocen su extraordinaria historia lo visitan y se alojan con él. Esto le permite ganar algo de dinero para hacer las compras de lo que le falta. Pero claro, estas visitas no son tan continuas, así que el dinero no es ilimitado. Por supuesto, vivir en una isla desierta tiene sus peligros y no todo es diversión y juegos. Los elementos y la vida silvestre son peligrosos. En sus propias palabras, si te metes en problemas aquí, estás prácticamente muerto. Los cocodrilos de agua salada son animales hermosos, son peligrosos, pero los amo. Aquí hay serpientes, arañas y cocodrilos, pero es más seguro aquí que en muchas otras partes del mundo cuando escuchas sobre ataques terroristas. Me encanta estar aquí porque tengo mi seguridad sin importar la edad. Aunque bueno, al estar solo, extraño las conversaciones inteligentes y el contacto físico de otras personas. Extraño el teatro y la música en vivo, el sonido de una banda real y simplemente la interacción social de cosas como cenas con hombres y mujeres juntos. Pero lo que recuerdo mucho de eso es que había mucha ira y amargura allí. No fui la única persona que experimentó una ruptura matrimonial. La gente quiere consultar Facebook 10 veces al día ahora, pero estoy demasiado ocupado. Mucha gente tendría dificultades aquí para no poder hacer esas cosas. Es un mundo diferente ahora, pero sigue siendo un gran mundo. Viviendo principalmente en la tierra, cultivando sus propias frutas y verduras y pescando, David ha tenido una llamada cercana con la naturaleza. Fue mordido por una araña venenosa de cola blanca y tuvo que ser trasladado en avión al hospital. A pesar de eso, se ha mantenido en una forma notable. David tuvo que comparecer ante el tribunal para defender su isla después de que el otro accionista mayoritario decidiera que quería vender la tercera. Cuando el otro accionista intentó desalojar a David, él se opuso y tuvieron que conseguir un juez para resolver el caso. El juez dictaminó que David de hecho vivía en la isla ilegalmente ya que el contrato que firmó establecía que suponía que su empresa construiría el pequeño resorte en la isla, pero eso nunca sucedió. Por lo tanto, se le ordenó salir de la isla, pero se quedó allí y luchó por el lugar que amaba. Hoy en día, todavía se puede encontrar a este hombre que disfruta la vida como un náfrago libre del estrés de la vida moderna y confiando únicamente en la madre naturaleza. Según sus palabras, no hay problemas aquí, solo oportunidades para desarrollar el carácter. Cuenta que sus más de 20 años en la isla lo han reparado. Todos necesitamos restauración en algún momento de nuestras vidas y eso es lo que me pasó. Estoy sobrealimentado mentalmente. Además, resalta que pasará sus últimos días en Restoration Island. Vivo en el cielo. ¿Por qué dejaría el cielo? Literalmente, nací de nuevo estando aquí. ¿Alguna vez considerarías la idea de vivir el resto de tus días como un náufrago? Házmelo saber en la sección de comentarios. David Glashin supo desprenderse de todo lo que consideraba innecesario en su vida y es por eso que merece su lugar en esta serie El Arte de Tirar. No olvides ver los demás episodios dando clic acá arriba. Mi nombre es Isaac López, conoce más historias impresionantes dando clic a cualquiera de los cuadros que te muestre en pantalla. Gracias por ver el video.